Yo tuve el gusto de conocerte José Manuel en 1998. Tú andabas en esa tarea ingente y dificilísima en los momentos iniciales de conseguir un tema para tu tesis doctoral. El tema del petróleo en las finanzas públicas, en el presupuesto, en la vida de los venezolanos. En esa búsqueda de tratar de entender esta economía, esta sociedad y cómo el petróleo, y lo comprendí en esa primera etapa, el petróleo es la variable individual más importante explicando esta economía, explicando esta economía, este sistema político y esta sociedad. Eso obliga a José Manuel a hacer una calificación que puede ser muy útil, plantearla en el mismo comienzo. Y es que no solo Venezuela tiene petróleo, también tiene petróleo noruega, también tiene petróleo México, también tiene petróleo Colombia, Ecuador, pero ninguna de esas economías es una economía petrolera, en el estricto sentido en que lo es la economía venezolana. La importancia cuantitativa y cualitativa del petróleo en la vida de Venezuela, ya por casi 100 años, José Manuel, eso obliga a quienes estudiamos esta materia a tener que hacer esta calificación con mucho énfasis desde el comienzo. Somos una economía petrolera y solo desde el petróleo podemos entendernos. Si queremos entender este país, esta economía, esta sociedad, tenemos que entender el petróleo. Al final uno ve a la luz de la coyuntura actual, uno se da cuenta que el dominio del petróleo es total. 95% de las exportaciones totales de Venezuela son petróleo, de cada 100 millones de dólares que exportamos, 95 son petróleo. Cerca del 50% de los ingresos fiscales con el cual financiamos el presupuesto nacional son petróleo. Y cerca del 90% de las divisas, de los dólares, con los cuales compramos importaciones, por ejemplo, vienen del petróleo. Si queremos entender esta sociedad, esta economía, hay que entender el petróleo. Lo que tú ves con tanta claridad en los números que señalas y tienes por delante lo que llamaste la coyuntura actual, yo diría, si echas para atrás y en las tantas coyunturas que hubo, vistas en retrospectiva, exactamente lo mismo puede decirse. Es decir, esos números, puntos más, puntos menos, no han dejado de ser básicamente los mismos desde ya avanzados los años 20 del siglo pasado. El petróleo es una particularidad y en ese sentido tú has tomado, y lo vuelvo a decir con mucha fuerza, has tomado una dimensión del tema petrolero de una inmensa importancia. Y yo no puedo exagerarlo. El petróleo es un objeto que se comercia en el mercado mundial, pero el petróleo, entendido en su más amplia dimensión conceptual, es un objeto mercantil que no se produce. Y eso marca una diferencia. Por tanto, no es producción, es renta. Y eso crea entonces ese ingreso que a la luz de la economía política, en su lenguaje riguroso y muy propio y muy suyo, ese ingreso es una renta que es del Estado, porque el Estado es el propietario del recurso en su origen. Y puesto que es del Estado en su origen, ese ingreso, porque es la práctica institucional, pasa por toda esta materia que tiene que ver con la contabilización de los ingresos públicos, con el presupuesto, con el diseño de la mejor política fiscal. Y ahí tienes tú un campo que has explorado, como muy pocos en estos años recientes del país, que le da a Venezuela una base muy firme para pensarse hoy y para pensarse mañana. Así es. Desde el tema de finanzas públicas y presupuesto, ese concepto de renta es muy, muy importante. Cuando uno revisa presupuestos en Venezuela, se da cuenta que una gran parte de los ingresos de la nación vienen por una renta, que entre otras cosas rompe con una conexión muy fuerte de ciudadanía. Porque de alguna manera el presupuesto de la nación, en una proporción importante, no se financia a través de los tributos al ciudadano, se financia a través de la renta. Y de alguna manera eso rompe un vínculo muy poderoso, central en democracia, que es el del ciudadano. El ciudadano que paga sus impuestos, que pide transparencia, que pide rendición de cuentas y exige de lo público la mejor gestión. Y de alguna manera esa renta, no siempre bien manejada, te genera distorsiones. Distorsiones en materia de finanzas públicas, de sistema político y de sociedad. Una de las preguntas, profesor Batista, es cómo entendernos, y cómo entendiendo que somos una economía petrolera, podemos moldear los incentivos para que la renta se convierta en bienestar para todos, que no siempre lo ha sido en el último siglo. En el caso venezolano, y ese es su elemento distintivo por excedencia, el Estado no necesita de mí. Pero yo necesito del Estado, y ahí se crea una tensión muy fuerte, que desemboca en la realidad que tenemos hoy patentemente abierta ante los venezolanos, y que plantea problemas y cuestiones que la teoría económica convencional, que la politología convencional, que las ciencias sociales convencionales, no pueden abordar, porque sus cánones o criterios no tienen nada que ver con esta realidad, su géneris que nosotros mostramos. Todo eso, José Manuel, en relación con Venezuela y la vida académica, y los afanes nuestros en el IESA, crea tensiones, porque la gente lee sus libros, se trae sus doctorados desde el extranjero, recibe clases de distinguidos colegas que enseñan por aquí o por allá, pero lo que le enseñan no siempre es lo acertado para nuestras particularidades. No quiero con esto reclamar ninguna originalidad innecesaria, pero es que tenemos una originalidad en nuestra estructura más profunda, que si no se descubre, no nos entendemos, y fácilmente nos despeñamos por caminos que no queremos irnos. ¡Gracias!